Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy quiero que hagamos algo un poquito diferente. Habiendo subido ayer el solo de Tornado of Souls, me acordé de que hay un video mío en Facebook tocando ese solo de hace nueve años atrás. Quiero que lo veamos juntos para que vean el progreso que pasó en este tiempo. A ver, vamos a verlo. Primero que nada, estaba en pata, o sea que nada cambió acerca de que me levanto a la mañana temprano con esta cara y me pongo a hacer un video. Esa guitarra era una Mirs Les Paul, muy buena guitarra. Me gustaría conseguir una para tener hoy. Y tenía la remera de Mega. Eso creo que me sale mejor que ahora. No, 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 no. Bueno, ahí esto fue hace nueve años, o sea que hace, si no me equivoco, más o menos dos años que tocaba la guitarra. Igualmente lo que quiero que se lleven de este video es justamente que siempre hay una progresión, o sea, todos arrancamos de la nada, básicamente. Yo no sabía qué hacer con una guitarra cuando la agarré al principio y hoy en día es como mi profesión, digamos, enseñar y tocar la guitarra, hacer estos videos. Así que tienen que saber que no, si les gusta tocar la guitarra, tienen que seguir con ese sueño. Digamos, no tienen que bajar los brazos y ir por la opción segura de decir, bueno, estoy de una carrera, consigo un trabajo estable, porque si no, no voy a tener nada para hacer. Bueno, tienen que seguir en sus sueños, porque la vida se trata de eso. Yo creo que venimos a este mundo para enfrentar nuestros miedos. Y no te estoy diciendo, dejá tu laburo hoy, loco, que la vas a romper, pero tratemos de vivir más acorde a lo que nosotros queremos y no lo que los demás quieren de nosotros. Nada, eso fue todo. Me puse re filosófico, pero quería hablar un poquito de eso. Así que espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado del Seba del pasado, tocando Tornado Souls. Y bueno, nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.